Este programa es presentado por Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Obviamente este tema ha sensibilizado a toda, no solamente a Florida, a todo el mundo en general. Y justamente para hablar de ellos, de qué piensan y cómo afrontar este tipo de situaciones. Tenemos a legisladores de Florida que están profundamente preocupados por lo que ha ocurrido acá en nuestro estado, en nuestra tierra, en donde se han perdido tantas vidas y que obviamente ha consternado al mundo entero. Para hablar de ello nos acompaña Anitere Flores, ella es señaladora estatal por lo que es el circuito 39, o sea, Winchester, Kendall, Country Walk y pues está de nuevo como candidata. Vamos a tratar de hablar justamente de nuevo con eso. Coméntanos un poco la fuerza y lo fuerte que ha sido esta situación para la Florida. Mira, esto para nosotros nos ha tocado muy profundamente porque ahora el terrorismo ha llegado a nuestro estado. El terrorismo ha llegado aquí a nuestra misma puerta. Obviamente lo sentimos cuando fue en Nueva York, cuando fue en París, pero ahora está aquí solamente unas cuantas horas de nuestro propio Miami. Y en un lugar, en un bar, un sábado por la noche, una noche latina, que podría haber sido en cualquier parte de aquí de Miami. Y por eso yo creo que es una vez más donde tenemos los ojos muy abiertos y estamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer para que este tipo de terrorismo no pase una vez más. Obviamente la legislatura estatal es importante para este tipo de cosas. Hoy veíamos a representantes a nivel nacional políticos donde se decía que si bien es cierto no existen leyes federales que de alguna manera evalúen ciertos puntos, lo que estábamos hablando ahorita, el tema de la compra de armas y de este tipo de calibres, porque no es limitar la compra de armas. Es este tipo de calibres, el tipo de balas, todo este tipo de situaciones. Y que Florida es uno de los estados donde no hay ningún tipo de reglamentación en función de la compra de rifles de alto calibre y de alto nivel como esta R15, con la que usó este criminal para cometer este acto. Dentro de la legislatura, que quiere profundizar, porque hemos visto cualquier cosa en la legislatura durante todos estos años. Sí, mira, yo creo que esto es algo que nos abre los ojos una vez más. El año pasado hubo un debate de si se iba a permitir o no armas en las universidades. Así es. Eso fue algo, yo estaba en contra. O si era visible, ¿te acuerdas? Exactamente, o sea que siempre hay este debate de armas y aunque la legislatura ha enfrentado y ha parado un poco, ahora estamos viendo que se tiene que hacer mucho más. Mira, en este mismo ejemplo, este señor es alguien que número uno obtuvo la arma legalmente, completamente legalmente. Y no solamente eso, pero él también tenía licencia del estado porque era un security guard, un guardia. Y estamos viendo que este señor pasó background check, algún chequeo, porque pudo obtener esa licencia. ¿Qué es lo que pasa con el chequeo si no se ven cosas así? ¿Qué es lo que pasa si sabemos que el FBI entrevistó a este muchacho por lo menos dos veces y esa información nunca llegó al estado y entonces el estado no lo sabe y el estado si no lo sabe, pues entonces le da la licencia para poder comprar armas. Estas son cosas sumamente preocupantes porque ahora estamos hablando de vida y muerte y tenemos que asegurar que todas las diferentes agencias se estén hablando una detrás del otro, pero más que nada tenemos que enfrentarnos nacionalmente que estamos en una guerra en contra del terrorismo. Este era un muchacho americano, nacido en los Estados Unidos y que como que le comieron el cerebro virtualmente por el internet. Es una guerra asimétrica. Son esta gente que tiene algún tipo de problemas, que tienen algún tipo de problemas de autoestima y son los perfectos cautivos para ser soldados cibernéticos de este tipo de células, porque el punto aquí no es el ISIS, es lo que está ocurriendo y cómo enfrentarlo. Y eso es lo que pasa, que lo que estamos viendo es que el ISIS ha llegado aquí. No es solamente bombas o lo que sea allá, sino es que estamos viviéndolo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto pare? Y yo creo que son dos debates diferentes pero relacionados. Por un lado, sabemos que tenemos que estar combatiendo el terrorismo, no solamente en otros países, pero sino también sobre las redes internet aquí. Pero a la misma vez tenemos que tener un debate sobre las armas. Una cosa es tener un arma para uso personal, para protección, o también puede ser por uso personal para ir a... O sea, ¿tú estarías dispuesta a apoyar algún tipo de proyecto que condicione de alguna manera la adquisición desmedida de armas acá en Estados Unidos o en Florida, en este caso? Sí, en Florida, en Florida. Pero estas armas, estas armas que si estamos viendo que solamente se están usando para matar a otras personas, tenemos que preguntarnos de cuál es el propósito. Es verdad, si este muchacho quería obtener esa arma ilegalmente, seguro que lo podía hacer también. Eso lo sabemos, pero... Pero hay que hacérselo más difícil. Hay que hacérselo más difícil. Ahora, hay un debate allí. Hoy escuchaba al candidato Trump y él señalaba, bueno, pero ¿por qué crear más restricciones si lo que vas a hacer es quitarles la posibilidad de tener armas a los buenos y los malos van a seguir obteniendo armas? ¿Cómo entrar o cómo buscar algún tipo de balance en esto? Porque debe haber algún tipo de limitante en virtud de que la mayoría de estos tiroteos masivos que se han presentado son con armas compradas legalmente, pero empieza también a verse la otra cara de la moneda. ¿Qué evaluarían? ¿Hacia dónde irían justamente con esto? Hay que encontrar un balance porque, mira, por ejemplo, sabemos que en otros estados donde lamentablemente también han habido estos tiroteos hay... Han quedado legisladores en contra de la ley. En París... En Nueva York, en California... No, aquí en Estados Unidos hay como unos 10 estados que tienen este tipo de direcciones. Y sí hay personas que todavía las pueden obtener y han hecho masacres horribles. O sea que decir que, bueno, esto se soluciona con eliminar estas armas... Pero es parte del problema. Pero es parte del problema. Que hay que evaluar. Exactamente. No quiero irme, congresista, porque ya tengo que cerrar, sin hablar un poco de la situación también del SICA en Florida. Hemos visto cómo se han generado diferentes seminarios donde dicen esto es un punto cero. Miami hay que prestarle atención por la cantidad de turistas que viene, por ser un foco central de transportación de América Latina. Y hemos visto, a pesar de que no son los casos endógenos, cómo está creciendo la cantidad de SICA en Florida. Los congresistas hemos visto, los senadores a nivel federal están pidiendo mayores recursos, ¿qué se está haciendo dentro de la legislatura? Mira, a nivel federal es ahí lo más importante porque tiene que venir dinero federal para poder combatir esto. Ya las personas en la Florida, el Departamento de Salud de la Florida está listo para poder combatir. El gobernador ha dicho que nosotros estamos listos aquí, pero necesitamos ayuda federal, necesitamos que ese dinero nos llegue aquí. Y lo más importante que podemos hacer nosotros, bueno, como madres, como personas que vivimos aquí en el estado, ahora que ya ha empezado el verano, por favor, no pueden salir de la casa sin el spray, sin las cosas para poder protegerse, porque solamente toma una picada y llegamos en eso. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros a nivel estatal estamos enfrentando este problema, el Departamento de Salud Estatal y todos los departamentos locales están listos para poder combatirlo si llega un caso de SICA, pero es sumamente importante que el gobierno federal nos traiga el dinero. Represente, ya para cerrar, ¿usted corre la reelección por el circuito 39? Sí, este año hay reelección. ¿Qué ofrece? ¿Qué diría? Bueno, falta esto y tenemos que hacer aquello y por eso yo quiero seguir corriendo la carrera. No, muy buena la pregunta. Ya para cerrar. No, muy buena la pregunta y mira, yo he tenido la bendición de ya poder representar a esta comunidad por más de 10 años y en esos años pues he podido luchar bien fuertemente para nuestra educación, para las escuelas, también para la Universidad de FIU. Pido que nos regresen una vez más para poder ayudarlos en estos últimos años. Esperemos tenerlos nuevamente acá en el programa para hablar un poco más de qué es lo que se está proyectando para este nuevo periodo porque bueno, esto ha cambiado quizás toda la situación en general. Muchísimas gracias, estábamos conversando con Anitere Flores, quien es congresista y que va a hacer la reelección. Se nos fue el programa por el día de hoy, señores. La invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Este programa fue presentado por... Yaxu López se viste en Fashionista Street, expertos en la moda en Doral. Ubícanos al lado del Publix de la 58, síguenos en Instagram y descubre lo mejor del fashion en Doral. El maquillaje de Yaxu López es cortesía de Donatella Cosmetics. Dígalo aquí.